...en la sexta carrera del programa, muchos problemas para la de Andréfi, queda bien lejos en el último lugar. Trata de dominar y viene a la punta Texan Queen, está llego a dominar a Tabata Jadar que le plantea luchar por la parte de afuera. Mientras que ahora tenga confianza, se acomode en el tercero por la parte interior de Queen Sioux, le está corriendo en el cuarto. Luego señorita Nati, posteriormente de Five Queen y continúa muy lejos, está quedándose en el último lugar. Dominándoles la competencia por la parte interior, Texan Queen, Texan Queen en la delantera, Tabata Jadar al medio cuerpo. Tenga confianza, viene por la parte interior colocada en el tercero de Queen Sioux, corre en el cuarto, señorita Nati en el quinto. De Five Queen corre en el penúltimo lugar, Andréfi está fuera de carrera, dominando en la sexta carrera del programa, Texan Queen, la número 7 en punta con Tabata Jadar para el segundo. Tenga confianza en el tercero, viene atropellando, señorita Nati busca la baranda por la parte interior, viene pasando al tercero ahora. Pero domina Texan Queen, Tabata Jadar haciendo esfuerzos infructuosos, pues se les está escapando Texan Queen. La número 7 en la sexta carrera del programa con comodidad, Tabata Jadar para el segundo, señorita Nati y la Andréspi peleando el tercero. Les ganó la número 7, Texan Queen en el segundo, Tabata Jadar, tercera la Andréspi, el cuarto para señorita Nati, quinta la Llego a My Queen Sioux. Luego arribando en los últimos lugares, la Llego a My Queen Sioux y el último para tenga confianza. La Llego a My Queen Sioux y el último para tener confianza. La Llego a My Queen Sioux y el último para tener confianza. Gracias. 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 Gracias.